La unidad que está atrás mío es un camión Volkswagen 13-180, modelo 2010, que la institución la adquirió cero kilómetros. Después de 35 años se pudo lograr comprar otra unidad cero kilómetros. Esta unidad fue fabricada acá en Argentina por una empresa de Argentina de primer nivel. Tiene 4 mil litros de agua, tiene dos de vanadera de 75 metros cada una y tiene cuatro expulsiones para más líneas. Es una autobomba de semi-pesada de ataque rápido que la usamos básicamente en incendios estructurales, incendios de caza, galpones, salones y todo lo que se refiere. Está equipada con un novedoso equipo de espuma denominado CAF, que es de última generación, es único en la zona y te diría en la provincia de Córdoba. Este tipo de equipo se utiliza para incendios clase B o clase A, digamos, donde involucra líquidos peligrosos y para enfriamiento, para sofocación en caso de incendios clase A. Tiene una cabina de transporte de personal de seis bomberos atrás, con tres bomberos más en la cabina, somos nueve personas que podemos andar en la unidad. Tiene un malacate en caso de rescate de adelante de 5.000 kilos, unos 40 metros de largo el cable. Sobre el techo de la unidad tenemos una baulera, donde estamos llevando una camilla rígida, elementos de zapa y todos los accesorios de motobomba y todo lo pertinente a lo que es compramiento en el caso de un incendio. Cuenta con una escalera dieléctrica de dos tramos, el primer tramo de 3 metros 50 y una altura utilizable de 6 metros total. Esta unidad está en la etapa de construcción, llamémosle, estamos equipándola y va a reemplazar la antigua unidad 3 que teníamos, que es para, como decía, ataques rápidos e incendios estructurales. Gracias por ver el video.